En el Teatro Olor Cochran, representantes de diversas organizaciones de adultos mayores de la región de Los Ríos, recibieron los certificados que lo acreditan como ganadores del Fondo Nacional del Adulto Mayor, que les permitirá llevar a cabo diversos proyectos. Los distintos clubes de adultos mayores postularon a recursos que iban entre un millón y dos millones y quinientos mil pesos, para materializar ideas como implementación de cocina, reposición de sedes, adquisición de hornos, instalación de dependencias y planes de viaje. En total, ochenta organizaciones de adultos mayores de la región de Los Ríos fueron beneficiadas con el Fondo Nacional del Adulto Mayor, cincuenta y cinco de las cuales recibieron la certificación en la ceremonia. La sabiduría, la experiencia, todo lo que ellos han entregado a nuestra sociedad, a sus familias, por supuesto es importante retribuirlo como sociedad, como gobierno, y en ese sentido resaltar estos ochenta proyectos que se han adjudicado en nuestra región de Los Ríos para fomentar la asociatividad, la creatividad, la autonomía y, en definitiva, la mejor calidad de vida de nuestros adultos mayores. Me llena de alegría, además, poder compartir con ellos, la gente es muy cariñosa, uno ve en terreno todo lo que se sacrifican, todo lo que les cuesta, las ganas que tienen de hacer cosas, porque, en definitiva, mantienen el espíritu joven. La agrupación Amistad de la Población Mensal de Valdivia presentó un proyecto para financiar un viaje a los integrantes de la organización. También fue beneficiada el hogar de ancianos Juan Pablo II de Paiaco, cuya encargada Teresa Douglas explicó que destinará el dinero a mejoras del establecimiento.